¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? Vuelve Melchor Marín, el protagonista de Terra Alta. Melchor vuelve a Barcelona, reclamado por un amigo suyo, por el inspector Blay. Le han encargado de manera secreta, discreta, para investigar un caso vidrioso. Están chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de Barcelona. Esa investigación le lleva a Melchor a adentrarse en un mundo totalmente desconocido para él. Para resolver ese caso, se adentra en los círculos del poder económico y político de la ciudad. La novela puede leerse como una metáfora de lo ocurrido en Cataluña en los últimos tiempos, cuando unas élites políticas y económicas sacaron a la gente a la calle, usaron a la gente común y corriente para sus propios propósitos. Y cómo hay determinadas personas que se dejan usar. Melchor Marín es un hombre solitario, cargado con su pesar por no haber encontrado a los asesinos de su madre, pero también cargado con su inflexible sentido de la justicia. Independencia contiene un retrato demoledor de las élites político-económicas barcelonesas, un lugar donde reina el finismo, la brutalidad y la ambición sin escrúpulos. Y por esa vía, la novela se convierte, se puede leer, acaso se debe leer, como un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo. ¡Gracias!